Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. Música Así quedó registrado en un video cuando un avión de ambulancia, quien transportaba a un paciente a Arauca, Bogotá, presentó fallas cuando llegaba a la capital del país. El avión de ambulancia al parecer el tren de aterrizaje no le funcionó y los pilotos aterrizaron de emergencia en una de las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Salimos, desabordamos el avión. Capi, pues, tranquilo que él está bien, tranquilo que está bien. Estamos bien, dejamos desabordar. Baja la puerta. Capi, ¿puedo desabordar? Estamos en tierra, estamos en tierra, estamos en tierra, sácalos. Espérate, espérate. ¿Cómo hacemos? Lo tengo líquido. ¿Sí, todo el mundo bien? Capi, ¿bien? Sí, todo bien. Salimos. Espérate, espérate. Mamá, sal. Sal, mamá, sal. Necesito, tranquilo, mamá. Dios mío, ¿cómo hago para salir que esto puede pasar? Tranquilo, que no pasa nada. Estamos bien. Tranquilo, que ya estamos. Mamá, ¿le tienes zapato? Dale, tranquilo, salimos. Omar, ayúdame. Espérate, espérate. Cuidado, papi, tú, cuidado. Espérate, mamá. Hazte allá. ¿Da permiso? Omar. Con la sonda. Tranquilo, que está bien. Vámonos allá. Fuera, fuera, fuera. De la vía, fuera. El paciente grabó con su teléfono celular toda la emergencia que se presentó con la aeronave. El avión ambulancia de matrículas HK4825 fue la que se asientó cuando trasladaba a un paciente a la ciudad de Bogotá. La persona, que era remitida desde Arauca, le tocó descender por sus propios medios del avión ambulancia para poder retirarse de la aeronave por seguridad. De inmediato llegó el cuerpo bombero de la aeronáutica civil para prestar los primeros auxilios a los ocupantes y también estar atento a lo de la aeronave. El paciente y su madre sufrieron el susto más grande de su vida cuando la aeronave se vino a tierra y gracias a la maniobra de los pilotos pudieron aterrizar en una capa vegetal del aeropuerto internacional El Dorado. Los familiares del paciente le hacen un llamado a las EPS, que son las que autorizan la avión ambulancia para que la empresa que presta este servicio le haga mantenimiento a estas aeronaves.